Además, el partido de ultraderecha de Alemania convocó a una nueva manifestación para rechazar el asesinato de un ciudadano cometido por un inmigrante sirio y un iraquí. Los disturbios de la última movilización dejaron 20 personas heridas y ahora la policía afirma que está mejor preparada. Cuatro días después de la muerte a cuchilladas de Dani, el hijo de un cubano emigrado a la DDR, la tensión vuelve a las calles de Chemnitz. Tensión y desconfianza. La extrema derecha ha difundido en redes sociales la orden de arresto policial contra los presuntos autores de la muerte de Daniel. Allí figuran los nombres de los testigos y la dirección del iraquí Yusuf y el sirio Al-Aa. Sus compañeros de vivienda viven ya el miedo a que la caza del extranjero llegue a la puerta de su casa. Solo algún policía pudo filtrar ese documento y se sospecha que a un diputado de extrema derecha que luego lo publicó en Facebook y ahora está bajo investigación. Las sospechas de que parte de la policía está en connivencia con la extrema derecha también saltaron la semana pasada cuando en una manifestación de Pegida un manifestante increpó y acosó a un equipo de la televisión pública. La policía, en lugar de proteger el derecho a informar, retuvo al periodista 45 minutos. Luego se supo que el indignado ciudadano de Dresde que no quería ser grabado era funcionario de la policía. Es una imagen habitual en Sajonia, un estado de la ex Alemania comunista, donde es normal ver que, bajo la estatua de Karl Marx, ahora solo hay grupos de refugiados.